¡Nanito! Oigan, están allá muy encapuchados, véanse para acá. ¿Tú qué te hiciste para allá? Hasta va a decir la gente, bueno, ¿y por qué no se le acercan? Es que le estábamos haciendo espacio a la bombona. No se me acercan, fíjense, les doy miedo, ¿verdad? Hueles feo. Como las momias. Háganse para acá, por favor. Les estoy ordenando que se hagan para acá. Les pregunten una orden. Oye, Chago. Bienvenido, Chago. Muy buenos días, muchas gracias. Fíjate que estuvimos hace dos semanas, el fin de semana, estuvimos con las momias de Guanajuato. Ahí con tus parientes, Pepe. Con unas tías que tengo bien paradas. En aquel lugar, las momias de Guanajuato, que quién no se acuerda de esa famosa película, de Santo contra las momias, que en aquellos años sí nos daba miedo. Bueno, ustedes estaban muy chavos, yo creo que ni nacían ustedes. No, yo todavía ni siquiera me planeaba. Sí, ni planeaba. Ver esa película. Las pistolas de fuego, ¿te acuerdas? Sí, o sea, hicimos una serie de entrevistas por aquellos lugares, pero esa vez nos tocó estar en el Museo de las Momias, gracias a la Licea Maritere de OCB Guanajuato, que es la líder allá, la Licea Maritere, por todas las facilidades. Y quiero que sepas que estuvieron, hay muchas momias, muy en lo particular, la mayoría son mujeres, fíjate, no sé por qué la mayoría son mujeres, pero, por ejemplo, está la que enterraron viva, está la primera momia que encontraron en ese sitio, todas salen del cementerio de Santa Paula, que está pegado al Museo de las Momias. Sí, existe la momia más pequeña, es una mujer que muere embarazada, y el feto se conservó, más o menos, era de seis meses, y ahí está en exhibición. El feto también como momia. Así es, está la mujer que enterraron viva, porque tiene los brazos así cruzados sobre su rostro, o sea, así la encontraron en ese lugar. Pero hay varias leyendas, hay varias leyendas alrededor de este museo. Tenemos la nota, así que vamos a ver este vídeo. Muy bien, muy buenos días a la gente de Hoy Santillo, a la gente de hoy Santillo, el día de hoy nos vinimos hasta la ciudad de Guanajuato, esa mágica ciudad de Guanajuato, y bueno, no podíamos visitar esta ciudad sin estar en uno, yo pienso de los principales atractivos, las momias de Guanajuato, el Museo de las Momias. Y aquí está Don Pedro López. Don Pedro, ¿cómo está? Muy bien, ¿está bien? Usted ya estuviste platicando previo a todo esto, y ya más de 48 años trabajando en este lugar. Tantas historias de las momias, ¿no? de Guanajuato, películas, documentales, leyendas urbanas también. Pues aquí, este, cuando iniciaron la exhibición de las momias, este, se firmaron bastantes películas, porque anteriormente este subterráneo no se construyó para no ser, no se construyó para no ser, no se construyó para no ser, pero están lecciones de las momias, eran unos aéros, no se arrestos. El pleno, la iglesia católica, se encargaba de los ministerios. Sé que desde hace tiempo, ellos no permitían la exhibición y la cantación, guardaban restos en momias, en este subterráneo. Entra en fundamental el gobierno, se hace cargo, empieza a administrar los lugares, quema todos los restos que la iglesia tenía guardados, y empiezan a exhibir las momias. Las momias son los que se exhibieron. Ok, este, todas estas momias han salido de este cementerio. ¿Cómo se llama el cementerio, Don Pedro? Se llama el cementerio de Santa Paula. Es del nombre al 0.50. Así es. ¿Cuántas, cuántas momias estamos hablando en esta exhibición? Actualmente aquí estamos hablando de 76 momias. En el museo normalmente, le reitero, cuentan 108 momias, pero las que volvieron viajando, ya no, ya no las trajeron aquí, a su lugar de origen, cabrieron a otro museo, en Juan Juan, con bilete de sangre de Cristo, hacia otro lado, se llama, y le pusieron el museo de las momias viajeras. Pero esas momias que están allá, están de aquí. Por eso ahorita, uno les menciona a los turistas, cuando los vamos a atender, que de 108 solamente van a ver cerca del 26. ¿Por qué? Así es. Pero, de toda esta exhibición, de esas del 26 momias, aquí en Guanajuato, en este museo, ¿hay alguna, en particular, que llame la atención, o que, o que digas, este, esa es la que más visita, la que más fotografía, no sé? Mire, hay muchas, bueno, hay bastantes momias interesantes. Por ejemplo, hay, bueno, según este, el criterio de cada persona, ¿no? ¿qué quieres? Nosotros sabemos que, venimos gente de diferente criterio, con diferente gusto, Me elegí, la más interesante, según nosotros, la enterrada viva. Si es una mujer que enterraron viva, por equivocarse a sus familiares, porque ella padecía, ataques de catalencia. Sabemos que la catalencia, es otra cosa, que la ausencia, de los signos vitales. Estos ataques ahí, lo podrían dar en un término, 24, 36, 48 horas generalmente, y como esa enfermedad, es progresiva, rendiendo de 72 horas. La familia, ya muerta, la sepulta. En los seis años, como no le compraron la perpetuidad, Alex Omarla, los empleados del Pantel, Alex Omarla, la descubren boca abajo, y como falso cerroso, que fue como se dieron cuenta, de que la tenían llevado viva. Van a ver a los momias, en diferentes posiciones de los brazos, pero esas posiciones, son diferentes, ¿por qué? Porque va al criterio de cada familia, como les quiero enfocar los brazos, a las personas fallecidas, o también, de la creencia que cada familia tenga. Esas son las diferentes posiciones de los brazos, que les están viviendo. La enterrada viva, no, la encuentran una posición diferente, pero como se dieron cuenta, de que la verdad, la enterrada viva. Nosotros, allá en Santillo, en la Sierra de Arteaga, en San Antonio de las Alasanas, tierra donde se da una riquísima manzana, hay un museo de las momias, pero eso es solamente una familia. Y los pobladores de ese lugar, de San Antonio de las Alasanas, comentan que en la noche, se regresan al Panteón, porque no les gusta estar exhibidas, y se regresan al Panteón. Es lo que platica la gente allá de la Sierra de Arteaga. ¿Aquí ha habido algo de los vecinos, ruidos extraños, un pedo? Bueno, todos sabemos que sí, existen las cosas anotadas, pero, al menos en militares, no lo han platicado tampoco. ¿Siguen surgiendo momias del interior? Bueno, este es con el municipal en servicio, desde 1861, en fecha de marzo de 1861, se inaugura el cementerio, cinco años después, se descubre la primera momia, en 1866, y le reitero, de ahí, Mariana Flechas, hasta la última, es de 1910, 1920, la última, es del año 2000. Quiero decir, que hace 18 años, no se encuentra un cuerpo igual. ¿Por qué? Porque aquí también se destruye, con nuestro cuerpo igual. O sea, que es una amareza, que un cuerpo logre, es el tipo de conservación. Así es, así es. Nosotros estamos hablando, pues, momias muy, muy antiguas. La más antigua, la más antigua, 150 y tres años. Usted dice que tiene 48 años trabajando aquí, ¿a qué edad empezó a trabajar usted? A los 17 años. 17 años, ¿qué le dijo su familia? Sé que yo, ahora, no fui otra cosa, no fui otra cosa, Pero, pues aquí se volvió, este trabajo, y, no, me dijeron que, no, ya no estaban de acuerdo. Están por mis padres, mis amuelos, mis hermanos, mis hermanos, mis padres, mis hermanos, No estaban de acuerdo, ya estaban de acuerdo. Perfecto, muy bien. Bueno, para hoy, Saltillo, en Televisa, gracias a nuestra, eh, nuestra amiga, la licenciada Maritere, de la OCB, de aquí de Guanajuato, muchísimas gracias, que más adelante, estaremos en ese cementerio, donde han surgido, todas estas momias, que se exhiben actualmente, aquí en Guanajuato, las momias de Guanajuato. ¡Ájale! Excelente trabajo, Santiago. Muchas gracias. Te la volaste, 48 años, el señor trabajando ahí, toda una historia, ¿no? Imagínate, toda una vida, este, eh, y en un lugar, donde creeme que, que impone, el llegar a ese, a ese, a ese sitio, hacer ese recorrido, que todo está así, como en penumbra, y, y, las expresiones de, de las momias, ¿no? También eso impone demasiado. ¡Wow! Fíjate que, y, y, y siguen, siguen surgiendo leyendas, de ese lugar, hay una leyenda, de una mujer, que, tenía mucho miedo, visitar ese museo, los hijos, y los nietos le dicen, vaya mamá, vaya, está padre, y un día, y, y ya, son los últimos grupos, había como 10 personas, ella dice, no, sabes que ella, me dio mucho miedo, me regrese, se, se va a regresar, una bufanda que ella traía, se quedó ganchada, porque antes no tenían vitrina, las momias, se quedó ganchada, en una de las manos, de, de una de las momias, se infartó la señora. Fíjate. Así es. No, bueno, cuántas leyendas, no existen, ¿no?, alrededor de, de este sitio, y de que, por supuesto, obviamente, sabemos que son energías, que aún permanecen en la tierra, y, mi Santiago Segovia, le encanta todo eso, así que, gracias por compartir. Fíjate, todavía nos falta, el reportaje que hicimos, en la ex hacienda El Cochero, y en el Panteón de Santa Pablo, un recorrido en la noche, en ese lugar. Ahí te encargo, ahí te encargo, miedito. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos en, en la página es, arroba Santiago Segovia Oficial, y bueno, a través del 100.9F.